Gracias, muy buenos días de nuevo. Continuamos en el Colegio 2 del Consejo Popular de Punta Borda, del Distrito 2, de la capital Cienfeguera, y acaba de ejercer su derecho al voto Antonio Muñoz, una gloria del deporte en Cuba. Cuatro décadas dando alegría a este pueblo, bateando honrones. El primer jugador cubano que en series nacionales llegó a 300 honrones. ¿Fue otro honrón más, Muñoz? Hoy es un honrón inolvidable, porque yo voté por todo, porque mi voto cuenta. Y cuenta por la unidad de compañeras y compañeros que nos van a representar dignamente en el parlamento cubano de toda nuestra nación. Por eso es que estoy aquí con un grupo de niños de los cuales entreno, otros que han pasado a otras categorías, pero me mantengo a través de la Dirección Municipal, Provincial y Nacional del INDE, portando mi granito de arena al desarrollo deportivo cubano, que son nuestros niños. Tenemos un hecho reciente que ha concitado todas las emociones de los cubanos, el clásico. El clásico para mí es una tercera fase del béisbol cubano, porque primero fue en 1961 cuando nuestro comandante habló del deporte libre sobre el deporte esclavo. Después, la serie nacional de béisbol, la continuidad. Por este quinto clásico del béisbol mundial, nos puede representar mucho, económicamente y socialmente. Yo espero que este año, como dijo nuestro presidente, compañero Díaz Canel, no hayan fallos en los juegos, por transportación, por falta de árbitro y que sea el despertar de nuestro béisbol en nuestra Cuba. Muchísimas gracias. Bueno, les reitero, ejerció el derecho al voto Antonio Muñoz, una gloria deportiva de nuestro país, queridísimo, gigante del escambray, mucho más notable al lado mío en esta mañana, muy alegre para todos los cubanos. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Gracias a todos. De vuelvo la señal a los estudios con este contacto, digamos, tan agradable en la mañana de hoy. Gracias. Gracias.